Padre, sigo bien. Aquí las cosas se aprenden sobre la marcha. Hoy casi lapicio. ¡Minas! Han estado a punto de mandarme a casa. Ha habido suerte. Aquí mis problemas no tienen importancia. Pienso en esta gente y en cómo puedo ayudarles. No es fácil. Se han estado matando a destajo y siguen haciendo. Al menos tengo la seguridad de estar haciendo un trabajo útil en un país vecino. Son de aquí al lado, pero parece que viven en otro siglo, como si se hubieran detenido en el tiempo. Entramos en la zona de sombra. Mueren civiles que no siempre podemos salvar. Pero con que alguno de ellos viva gracias a nuestra ayuda, merece la pena intentarlo. No siempre funciona. ¡Que bajes el arma, joder! ¡Es una orden!